¿Vas a salir? Me voy a la clínica Amor, pero te acaban de decir que no vayas No importa Pero tengo que ir, no me puedo esconder No, pues amor, te vas a meter en problemas Más, imposible Además, yo no confío en ese abogado Es capaz de cualquier cosa Por limpiar a la clínica, es capaz de vender hasta su madre Ya, ya, o sea, anda Pero no te pelees, por favor A ver Patricia Gloria Pasa, deja tus zapatos, ahí hay alcohol Hola, Pati Hola, papá ¿Qué pasó? Te estaba llamando por teléfono, no me contestas ¿Qué sucede, Pati? ¡Dime! ¡Habla! ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Bueno, como ya saben, estoy haciendo un reportaje Ah, sí, claro Me pareció ver en el avance Que me estás acusando de matar a Julián ¿Es ese reportaje o es otro que has hecho y todavía no lo sabemos? Patricia, no entiendo ¿Por qué no me preguntaste nada? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué me están acusando sin haber escuchado mi versión? ¿Por qué no te dignaste a llamarme? ¿Acaso lo que yo diga no importa? ¿Es eso? ¿No vas a decir nada, hija? ¿Has venido hasta acá a quedarte callada? ¿En serio? Hola, Pati, ¿por qué no respondes? Tú sabes que lo que estás haciendo no es justo Gloria siempre se ha apostado muy bien contigo Ha sido como una madre para ti muchas veces Ya, Pablo, ya No, Gloria, Gloria, quiero que me explique Quiero entender por qué estás haciendo esto, hija Alexandra, la hermana de Julián, me pidió que investigue, papá Ella encontró algunas cosas raras Y me mandó unas capturas con la historia clínica No entiendo, ¿qué cosas tiene que ver? ¿Capturas de qué? ¿Qué es eso? Papá, habían tachones Tachones en las horas, en las dosificaciones Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando, Gloria No La verdad no sé qué tratas de insinuar Yo estoy más sorprendida que ustedes, créanme ¿Tú crees que fue fácil para mí saber que tú eres la enfermera a cargo? ¿Tú crees que fue fácil para mí leer tu nombre ahí? ¿Saber que tú cometiste la negligencia? Lo siento Yo solamente vine a avisarles para que no los tome por sorpresa ¿Te estás escuchando, hija? Lo siento, papá Lo siento Yo no tengo nada más que decir Y yo ni siquiera debería estar aquí Está en mi trabajo Ah, perfecto ¿Y no tuviste tiempo para llamarla por teléfono Para poder saber cuál es su versión? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Quién te está pidiendo que hagas esto? No se dice evidente Es tu mamá Tu mamá Tu mamá ha pedido que hagas esto ¡Papá, papá, papá! Mi mamá no tiene nada que ver aquí ¿Qué te pasa? Tú no eres así, Pati ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Que no hiciera el reportaje Porque ella se preocupa por ti y por tu familia Y tú vienes a acusarla Ya, 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 Patricia Ya, entonces ¿Por qué estás haciendo esto? Es mi trabajo ¿Qué haces tú si un niño se porta mal en tu clase? ¿Ah? ¿Lo premias? No Lo castigas, ¿no es cierto? Es lo mismo Yo investigo Descubro Y denuncio Gloria sabe perfectamente lo que ha pasado con Julián Ella te lo puede explicar Yo atendí a ese muchacho de la mejor manera posible Porque sabía lo importante que era para ti Para la familia Tu padre le tenía cariño Él mismo me pidió que lo cuidara Está siendo muy injusta con Gloria Ella estaba muy afectada con todo esto Sí, por supuesto que está afectada Los tachones los hizo el doctor Porque le cambió la dosificación a último minuto Porque nos dimos cuenta que Julián no reaccionaba ¿Por qué iba yo a querer hacerle daño a ese chico? No, no digo que hayas querido Solamente digo que... Ya te dije que los tachones los hizo el doctor Lo puedes comprobar con toda la guardia Me has perjudicado, Patricia Ahora la clínica va a querer mi cabeza Porque seguro todo el mundo está pensando que matamos gente Gloria Gloria, no salas No vayas allá Tengo que ir a la clínica a arreglar las cosas Todo el mundo estará pensando igual que tu hija Todo el mundo estará pensando igual que tu hija La mascarilla Ay, Dios Papá, yo solo estaba haciendo mi trabajo ¿Por qué no la llamaste a Gloria? ¿Qué pasó? ¿La has metido? No Nos has metido en un problema muy grave Es que papá, entre Alexandra y las historias Se veía todo tan claro Trataban de encubrir un error Cualquiera hubiese pensado eso Además, la clínica San Alfonso Tiene un historial de malas praxis Y mal manejo administrativo Que bueno, yo... ¿En serio? ¿Y por eso no la llamaste? ¿Qué estabas esperando para llamarla Para que ella también te pueda dar su versión? ¿Eso no hubiese sido mucho mejor Que lo hagas antes de sacar este tendencioso avance En tu programa periodístico? ¿Tienes algo en contra de Gloria? ¿Tienes algo en contra mío? No, papá No, esto no es personal No es nada en contra de Gloria No es nada en contra tuya Es solo... ¿Tú sé qué puedo pensar, hija? Quiero entender Es que Julián no merecía morir Yo sé, hija Yo sé que ese muchacho no debió morir Pero lamentablemente se enfermó Y eso no es responsabilidad de nadie Y menos de Gloria Papá, yo... Te juro que no lo hice con mala intención Ay, Pati Papá, tú me crees, ¿no? Papá, por favor, no te quedes así Háblame Me estás haciendo sentir peor Tengo que editar una clase, hija Chao, papá Igual el médico internista No confirma la versión de Gloria Él no habla de los tachones en la historia Hijita, hijita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!